La temporada navideña y también, aparte de ser director del INDI, es el hombre duro del Partido Revolucionario Moderno en la provincia de Duarte. Bienvenido, ingeniero, qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Muy bien, muy bien, buenos días. Es un honor para mí estar aquí en este programa, un programa juvenil, ¿verdad? O sea, producido por jóvenes, conducido por jóvenes y ya con una tradición en los medios de comunicación. O sea, que es un honor para mí compartir con ustedes aquí esta mañana, este mediodía. Sí, ya somos mayores de la producción de que estamos siendo jóvenes. Sí, sí, claro. Jóvenes y aún no tan jóvenes. Claro. Ingeniero, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos INDRI. Primera vez que usted dirige esta dirección, ¿cómo encontró las condiciones? ¿Cómo está ahora mismo el país, las presas, el tema que tiene que ver con el agua, los reguíos a nivel nacional y las provincias que siempre demandan estos servicios por parte del INDRI? Mira, el INDRI, realmente el pueblo, en sentido general y el sector agrícola, el INDRI, cuando se habla del INDRI se habla de agua. Es la institución que es rectora de las aguas superficiales y subterrales juntamente con medio ambiente. Desde el año 1965 es la institución encargada de suministrar agua para la producción agrícola en todo el país. Como es lógico, esas aguas se conducen por vía de canales, diferentes categorías de canales, ¿verdad? Y los canales, en su gran mayoría, están conectados a las grandes presas del país, principalmente las presas que son de uso múltiple, que sirven para agua potable, para agua de regadío, o sea, para producción agrícola, agua para generación eléctrica y también agua para la zona industrial, o sea, para los industriales. De manera que el INDRI está ligado directamente a lo que es el desarrollo, no solamente agrícola, sino el desarrollo general del país. Las presas están, diríamos, en condiciones aceptables, no las óptimas como quisiéramos nosotros, pero aceptables. Por ejemplo, una presa que tiene mucha influencia en esta zona, la presa de Tavera, esa presa debiera estar ahora, por ejemplo, en la cota 3.25, sin embargo, está en la 3.19.50, lo que indica que tenemos realmente un déficit. Sin embargo, hay una parte operativa de la presa que la manejamos conjuntamente con EGI y también con el sistema integral conectado de electricidad por vía de EGI y entonces hacemos una combinación de generación, de producción eléctrica, pero también garantizando el agua potable y también lo que tiene que ver con el agua para producción agrícola. Es importante, señores, el agua de San Francisco de Macorís, en un 80% viene precisamente de una presa, de la presa de Rincón, y igualmente la provincia hermana Mirabal, en gran medida. Aparentemente a los sectores populares, principalmente en esta demarcación, el tema del agua parece que está bien porque vemos pocos reclamos por el agua. Pero yo quiero aprovechar en ese mismo sentido sobre los reguillos y los ríos, esas cuencas que ayudan a la agricultura de la República Dominicana. Actualmente tenemos una situación difícil internacional con nuestro país hermano Haití. Y recientemente su canciller, Claudio Joseph, dijo que Haití debe de seguir con el tema del río Masacre. Tenemos una situación que Haití, este río lo compartimos entre ambas naciones. Usted estuvo por allí hace poco. ¿Cuál es la situación del río Masacre y de aprovechar ambos países? Mira, realmente el río Masacre, el río Dajabón, que alguno le dice como nace en República Dominicana, es un río que viene con una operación, principalmente el caudal controlado, porque ahí tenemos un disque y de ahí tenemos varios laterales y demás. Recientemente nosotros hicimos la conexión de una presa mediana que se hizo, que no estaba conectada a ningún sistema de riego, la presa de La Piña, y le hicimos una conexión con el canal Juan Calvo, que tiene mucho que ver con parte del sistema de riego de Dajabón. Nosotros elaboramos un informe técnico, lo discutimos en la cancillería, incluso nosotros participamos y el INDRI, en el caso nuestro fuimos el vocero a nivel técnico, una reunión que se dio en su momento con la comisión que nombró el gobierno de Haití. Y luego, por una serie de condiciones, esos encuentros se interrumpieron, pero ese manejo lo viene haciendo la cancillería. Nosotros somos parte del equipo de la cancillería en soporte técnico, y desde ahí nosotros hacemos nuestro aporte. Pero lo que nosotros dijimos en su momento, y lo podemos decir ahora con toda seguridad, es que el agua para producción agrícola y también para agua potable, de gran medida Dajabón está garantizada, porque el agua potable de Dajabón también depende de un dique que nosotros tenemos en la parte principalmente arriba de Loma de Cabrera. De manera que esa obra que se ha estado trabajando en Haití requiere realmente de que comisiones técnicas de los dos países lo vean y se llegue a un consenso. Entendemos nosotros en esa parte. Bien. Olmedo, hay que hablar del Partido Revolucionario Moderno. Usted es un alto dirigente en la provincia de Duarte. Se dice que usted es la cabeza del PRM en la provincia de Duarte. Todavía hay personas que, haciendo chembita con el tema de que no lo han empleado en el gobierno, y que hicieron un trabajo y exigen ser parte de este gobierno del cambio. ¿Cómo está la situación real de esos compañeros que todavía no han sido nombrados dentro del tren gubernamental del Estado? Mira, Roberto, lo primero es que el partido tiene un liderazgo horizontal aquí. Aquí realmente cada cual asume su función. Nosotros somos presidentes del partido. En San Francisco tuvimos la coordinación de campaña y hemos seguido haciendo el trabajo y ahora con más razón el compromiso que tenemos con los compañeros. Pero aquí lo que hay es un liderazgo compartido, donde está el senador, donde están los diputados, que tienen gran liderazgo, donde está el alcalde municipal, los alcaldes de cada... O sea, aquí no hay un protagonismo. Y nosotros damos seguridad a la población, a los miembros del partido, de que realmente nosotros estamos orientados sobre, primero, sobre la base de formación del PRM, que fueron bases sólidas, bases de unidad, bases de criterio unificado, de trabajo horizontal, liderazgo horizontal. Aquí no hay protagonismo. Aquí no tenemos jefe. Aquí lo que tenemos es realmente cada cual cumpliendo con sus responsabilidades y entre todos entonces buscamos un consenso para decidir algunas cosas. Con respecto a los compañeros, los nombramientos, eso está trabajando. Bueno, siempre habrá compañeros que faltan por colocar, pero ha habido un gran esfuerzo de todo el liderazgo, de la gobernadora, que ha hecho un gran esfuerzo en los nombramientos, del senador, de los diputados, que han hecho cada uno buscando colocación de compañeros, de los regidores, de los alcaldes, de todo, un trabajo en conjunto. Y como es lógico, estamos nosotros también formando parte de esa comisión y canalizando las posiciones para que los compañeros sean partícipes del gobierno. Fíjate que en la provincia de Duarte no ha habido dificultades mayores como en otra época, de atropello, de ir a ocupar oficinas y nada de eso, porque todo se ha hecho con mucho respeto. Hay técnicos que hay que respetar, los que están preparados. Aquí tenemos médicos que hay que respetar. Eso se respeta. Hay profesores. Nadie ha visto ninguna dificultad con los maestros. Porque esa parte institucional, el presidente, es el primero que exige y es el primero que nos orienta para que nosotros realmente estemos en torno a las leyes y los reglamentos que ríen el país y cada una de esas instituciones es un ministerio. Bueno, Olmedo, hablando de San Francisco y Macorís, recientemente usted tuvo una reunión fallida, yo digo, porque en un proceso huelgario los grupos populares, el colectivo de lucha popular, hizo un llamado a huelga, se reunió con ustedes los principales dirigentes del PRM que representan al presidente en la provincia y no llegaron a un acuerdo. Sin embargo, hicieron la huelga y luego hicieron el paro porque iban a soltar a algunos de sus compañeros. Pero realmente, ¿por qué están haciendo huelga? Sí, o sea, aquí lo dijimos y con la objetividad que nos caracteriza, el presidente Luis Abinadera ha estado en varias ocasiones, como cuatro o cinco visitas en la provincia. Ustedes han prometido las construcciones de muchas obras. Entonces, ¿por qué se hizo ese proceso de huelga? Mira, eso fue una pregunta que nosotros le planteamos en el encuentro, que nosotros a solicitud del comercio y de ellos mismos asistimos, no entendimos en su momento por qué esa convocatoria huelga. Ustedes todos sabemos las condiciones que el presidente Luis Abinadera y el equipo de gobierno asumió la dirección del país, una crisis, una pandemia, dificultades. Yo sé que hay una deuda con obras, con una serie de compromisos y de necesidades de la provincia y del país, principalmente de la provincia, pero son necesidades que vienen de muchos años y que todos entendemos que en un año y meses no se pueden resolver. Sin embargo, nosotros hemos estado puntualmente trabajando en varios proyectos. Ustedes han visto, es la primera vez que se celebra un consejo de gobierno en San Francisco de Macorís, con obras específicas. Se ha estado trabajando en las calles, todos lo han visto, diferentes barrios de Macorís. Es verdad que hubo una interrupción, pero ya se va a reanudar de nuevo. Ya los equipos deben llegar en los próximos días. Creo que ya llegaron algunos equipos. Se está trabajando en la parte de electrificación como nunca, iluminación. Se está trabajando en la parte, por ejemplo, de Santa Ana, desde todo de Santa Ana, donde va a haber un desalojo para esas personas se van a ataladar a unos apartamentos dignos. Ustedes se refieren a los proyectos del Barrio Azul. Del Barrio Azul. ¿Cuándo empiezan esos proyectos? Bueno, esos proyectos están... Incluso hablaban de 60 edificios, pero ahora se aumentó la cantidad. Sí, se aumentó la cantidad. Esos proyectos ya están en licitación en los próximos días. Fíjate que ya el puente de Ugamba se inició. Se va a iniciar en los próximos días los bomberos. Se está esperando el traslado de la oficina que tiene Obra Pública aquí, precisamente en la avenida Frank Lujón. O sea que se está trabajando en el hospital regional, se está trabajando en la circunvalación. Se ha interrumpido por el problema de terreno de algunos propietarios que hay que llegar a acuerdo con ellos, como es lógico. Sí, pero eso se viene arrastrando y esa circunvalación, que es bastante necesaria, va muy lenta. Por no decir que está prácticamente paralizada. Es precisamente por esa parte, porque se está llegando a acuerdo con algunos propietarios de terreno. Por eso es un proyecto que va a estar, yo entiendo que debe estar en el año 23. No tengo los detalles, pero entiendo yo que en el año 2023 debe estar listo. Igualmente el hospital también. Ustedes saben que cuando hay una nueva administración, pasó de una institución a otra, hay que hacer ciertos reajustes, incluso a nivel administrativo y burocrático, eso es lógico. Pero se está trabajando y el pueblo lo percibe así. Por eso había un sentir de la mayoría de San Francisco de Macorís que esa huelga no debió darse. Bueno, no se dio realmente, pero no debió convocarse. Pero ya lo importante es que ellos lo asimilaron, el pueblo lo ha asimilado. Aquí lo que estamos en trabajo, aquí lo que hay que buscar empleo para el pueblo en sentido general, crear empleo en sentido general para darle espacio principalmente a la juventud, a las mujeres que están preparadas y están ya listas para pasar a lo que es ejercer su labor en base a su preparación. O sea, entrar a lo que es ya a nivel laboral, al área productiva determinada y de ahí contribuir al desarrollo del país. Y al bienestar de su familia, como es lógico. Bueno, tenemos la periodista Videlqui Duarte. Videlqui. Buenos días, Videlqui. Adelante, Videlqui. Buenos días, formalmente, ingeniero Olmedo Cabo. Es un placer para mí tenerlo aquí, para nosotros, en el estudio del toque del mediodía. Sabemos que usted es el actual presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno, por sus siglas PRM. ¿Veremos a Olmedo Cabo en las posibles elecciones del año entrante, en el año 2022, en una reelección a este cargo? Mira, nosotros nunca hemos tenido una aspiración de manera individual. Nosotros, en su momento, vamos a evaluar lo que indica el partido, pero nosotros vamos a asumir lo que diga el partido y la mayoría. No, nuestro trabajo está ahí. El trabajo no solamente desde que asumimos el PRM, sino desde antes. Yo creo que eso está sujeto a evaluación de la mayoría de los dirigentes y los militantes. Pero no tenemos una aspiración, diríamos, desenfrenada y nada. No, nosotros vamos a coger lo que en su momento indique el criterio político, lo que sea el consenso. Ahora, nosotros sí tenemos una posición clara. Nosotros no vamos, nosotros tenemos el compromiso de defender las estructuras del partido, los dirigentes con los que hemos asumido responsabilidad, los que confiaron, no en nosotros exactamente, sino que confiaron en el liderazgo, comenzando por el presidente de la República, el liderazgo nacional del PRM, igualmente, ya con el compromiso que tenemos, ya con un partido de gobierno, de darle respuesta a las necesidades, no solamente de San Francisco y la provincia de Duarte, sino en sentido general al país. De manera que nosotros somos un liderazgo de consenso y de vibra positiva. Y esperamos contar con todo el equipo, como siempre. Recuerdo aquella vez formamos una boleta donde estuvo Nicolás Hidalgo como candidato vicepresidencial y otros compañeros, Pelegrín Lizardo, Tony Núñez, Tony Reyes, Gianni Ventura, la gobernadora, un liderazgo realmente que recogió el sentir de la base del partido y por eso nosotros obtuvimos ampliamente una mayoría en su oportunidad. Ingeniero, recientemente se juramentó, nuevamente, y digo nuevamente porque en otras administraciones se ha realizado el patronato de apoyo a la Policía Nacional, encabezada con nuestro amigo el general de brigada, Eduardo Ten, Eduardo Alberto Ten, y también las fuerzas vivas, ustedes las autoridades de gobierno y también el comercio. Pero hay un plan que lanzó su compañero, el ministro de Interior Policía, Chubasque, de mi país seguro. Esta es la segunda provincia, se hizo en Cristo Rey y se está haciendo aquí en la provincia de Duarte. Pero la delincuencia sigue. Estamos a víspera de la fiesta de fin de año donde ya el gobierno ha anunciado que va a entregar los bonos, el doble, el sueldo 13, y hay un movimiento económico y la población sigue preocupada con el tema de la delincuencia. En San Francisco de Macorís seguimos todavía viendo asaltos, robos, atracos. La preocupación siempre va a estar, Roberto, eso es algo, eso es permanente porque es lógico y se dan hechos a veces fruto de situaciones intrafamiliar y otros casos que se dan principalmente ligados a lo que tiene que ver con drogas y demás pero realmente en honor a la verdad lo que tiene que ver con la provincia de Duarte de San Francisco de Macorís desde que se inició el plan realmente eso ha mermado aquí la delincuencia. Incluso se pueden buscar las estadísticas, no las tengo presentes pero se pueden buscar, Roberto, realmente ha habido... ¿Pero este patronato para qué seguramento? ¿Qué va a ser el patronato de la Policía Nacional? Mira, tú sabes que al director de la Policía Alberto Tercer nativo de San Francisco y de nuestra provincia es lógico que como tú manifestaste el sector de la Fuerza Viva del Comercio, sectores populares yo vi en ese encuentro a Odelín Morel vi los sectores populares de San Francisco diríamos auspiciando y comprometiéndose a que realmente el jefe de la Policía haga una buena gestión y básicamente ya lo que tiene que ver con nuestra provincia también, ¿verdad? En el sentido particular de nuestra provincia y entendemos nosotros que los resultados están ahí. Han mermado realmente lo que es la cotidianidad de los diferentes rangos que se manifiesta la delincuencia. Tú puedes buscar las muertes, tú puedes buscar incluso los accidentes hasta de tránsito los puedes buscar han disminuido y hay que seguir trabajando en ese sentido y deben disminuir y llevarlo a los niveles que son ya estadísticos, niveles que mira yo estaba viendo un reporte por ejemplo de Nueva York básicamente y la verdad es que donde residen tantos dominicanos y así pasa en muchas ciudades hay momentos que se crean situaciones el alcalde actual se ha descuidado de la ciudad incluso gracias a Dios ya hay otro alcalde electo Eric Adams que incluso la comunidad dominicana ayudó mucho pero vi un reportaje de Los Ángeles y de otras ciudades de Estados Unidos tú sabes que el asunto es un fenómeno y yo no soy sociólogo pero tú que eres un investigador y puedes yo sé que tú tienes información y puedes consultar realmente después de la pandemia ha habido después de tanto tantas restricciones a nivel del hogar de la familia ha habido un desahogo y algo y ahí se crean el impacto de la pandemia ha llevado a subir el índice de violencia incluso entre las personas los seres humanos vamos a pasar con Luis Reynoso de una pregunta adelante Luis Luis buenos días Olmedo quisiera saber dos cosas con respecto a usted y es que ha hecho de diferente estando en el INDRI con respecto a otros que lo han presidido esta es una y de que si en verdad usted llamó la atención a los productores con respecto al manejo del agua y es algo que usted tocaba desde el principio pero se había salido una información de que usted pues hablaba al menos de que hay que tener mucho más cuidado ya que el agua sabemos de que es lo más importante que tenemos para nuestra ya sea la siembra ya sea para el uso personal y también pues que nos sirva como alimento mira a nivel del INDRI como es lógico nosotros no comprometimos y así lo enunciamos en su momento a metas a corto mediano y largo plazo que es lo que había que hacer inmediatamente bueno era realmente rehabilitar la mayoría de los canales ahí estoy viendo algunas imágenes del proceso operativo de mantenimiento bueno aquí eso es el bajo yuna tengo entendido ahí está el director regional de bajo yuna Aurelio exacto ahí está el canal de Aglipo Aglipo 1 mira eso es el drenaje del río en agua mira mira cómo está quedando ese trabajo en esa parte el río realmente no se veía señores de la maleza de la liga mira el trabajo que se viene haciendo con un equipo conocido como anfibio que algunos lo denominan como un pato y eso lo estamos haciendo en varias regiones del país estuvimos trabajando terminamos una primera etapa recuperamos una laguna en Cabarete en Puerto Plata que realmente estuvo abandonada por muchos años y un acuerdo con el sector turístico ya terminamos la primera etapa pero en el bajo yuna hemos estado trabajando en la mayoría de los sistemas de drenaje igualmente la limpieza de los canales y hemos estado haciendo obras menores como es lógico en corto tiempo la laguna de Pontón la laguna de Pontón eso ahí en la zona de la ceba de los pájaros Villarriba la cueva de Cevico toda esa parte hemos estado trabajando habilitando toda esa zona que produce grandes inundaciones que afecta esa zona miren cómo se ve toda esa producción de arroz que se ve al fondo ahí miles y miles de tareas que nosotros hemos estado incorporando que estaban bajo agua en el caso específico del bajo yuna ahí está por ejemplo en la parte la rehabilitación de las compuertas contra marea nosotros que los macorizanos que siempre vamos a Nagua desde pequeñitos ustedes han visto esas edificaciones cuando uno entra a Nagua yo no preguntaba esta matanzita que antes era un problema con el tema toda esa zona mira la indetada contra marea esa compuerta tenía más de 15 años trabajada eso fue un acuerdo con los japoneses eso parte del proyecto yo me tiraba ahí de cabeza todo eso fue rehabilitado hidráulico que funciona déjeme aprovechar porque desde pequeño tenía la curiosidad cada vez que pasó en agua cuál es el funcionamiento de esa compuerta esa compuerta controlan recuérdate que en agua tiene un problema de nivel del mar entonces en su momento cuando sube la marea el agua penetra por el río y entonces saliniza toda toda el agua del mar penetra entonces invade lo que es las áreas productivas y eso afecta la zona productiva porque es lógico agua salada pero de manera también que afecta que beneficia cuando se producen las grandes lluvias inundaciones nosotros abrimos las compuertas y entonces por ahí se producen los desagües y sacamos el agua hacia el mar o sea que eso hace doble función eso fue estudiado en su momento y hace excelente en la parte operativa hace realmente un excelente trabajo de funcionabilidad para el sistema de riego del bajo yula ingeniero sabemos que usted no traímos imágenes del país quisimos traer de aquí de la región en el aguacate hemos construido ya algunos puentes alcantarillas en las coles en las coles en las coles todo el sistema de drenaje de las coles donde está el guayabo lo puede preguntar allá el canal principal de aglipo los canales secundarios todos los sistemas de riego de aglipo 2 lo hemos estado trabajando y eso es permanente pero también el indio en todo el país sistema de riego realmente está está habilitado nosotros hemos en san juan en san juan que está viendo el programa cómo está la situación en san juan en san juan el sistema del indio unos tractores una cosa el sistema está estable la producción agrícola principalmente de habichuelas está garantizada en san juan de la maguana estamos operando la presa con la suficiente inteligencia de manera que garantice la siembra de habichuelas en un 100% entonces está garantizada totalmente la siembra habichuelas en san juan de la maguana san juan hizo una producción recua ahora alrededor de 60.000 tareas de arroz que tenía más de 15 años que no lo hacía recientemente en san juan de la maguana diríamos que el valle que más quiero aprovechar ingeniero porque tenemos el tiempo corto y su asistente de prensa ahí tiene un documental que queremos compartir con los televidentes aparte de hoy en día ostentar por ser el director del INDRI usted fue diputado por varios cariños conoce la problemática del país y también es un funcionario clave dentro del PRM entonces tenemos una situación de la pandemia que todavía estamos en medio de ella ahora para fin de año se ha soltado como decimos en buen dominicano la cajarita de que van a haber nuevas restricciones usted como parte del partido ahora le hablo como parte del partido como ex diputado de la república por la provincia de Duarte que usted cree que es lo más conveniente para este fin de año con el tema del manejo de la pandemia hay que volver a algún tipo de restricción o hay que seguir como estamos como chivos que no se está cumpliendo hay un protocolo que no se está cumpliendo lo que se está cumpliendo yo diría en gran medida porque ahí tú viste una situación en curso de ingeniería como el metro que es un caos total pero todas las medidas coercitivas traen cierta resistencia ustedes lo saben y básicamente en la juventud que por naturaleza no solo la juventud tiene su rebeldía pero en sentido general pero la juventud también porque la juventud realmente fue uno de los en el segmento de la población uno de los que más sufrió por los efectos de la pandemia por su lógica natural la juventud se expresa con mucha libertad la juventud disfruta mucho de diferentes ambientes y estuvo muy restringida muy coartada coartada pero era necesario claro entonces es lógico que ahora se quiere expresar pero la verdad es que yo no he oído ningún estamento del gobierno hablar de ninguna medida yo le dije una estrategia que yo desde afuera entiendo que es muy bien que siempre están dejando soltar cositas para ver la percepción estrategia de percepción a ver que opina el pueblo pero imagínese que usted ya no es director de INDRI que usted es diputado que usted está allí en el congreso que medida usted cree que no conviene a los dominicanos para este año ¿cuál es la medida que hay que hacer aquí? dígame completar el 70% de la segunda vacunación de la segunda vacuna eso es lo que hay que trabajar incluso recientemente el ministro de salud pública informó que alrededor de 400 mil 400 mil personas era el número que hacía falta para llegar al 70% para conseguir ya verdad lo que el nivel que según los expertos el primediólogo recomienda para tener un control de la pandemia ahora Olmedo ¿por qué usted estando dentro del partido me gustaría aprovechar para que pueda servir de fuente porque nosotros lo hacemos por el parecer nuestra voz no es escuchada y es con respecto a que el gobierno actual pueda crear nuevas estrategias para completar ese 70% a nivel nacional que no se ha hecho un plan que verdaderamente funcione ahora tienen con el tema del bono y van a utilizar eso para que la persona el que no tenga sus dos dos y no muestra su tarjeta lamentablemente no lo va a recibir pero pasó el tema de educación que aquí lo hablamos bastante que era la oportunidad necesaria para que la población lo hiciera porque aquí se dejó un gran tiempo de retomar lo que es las vacunas diarias la inmunización a las personas entonces yo entiendo que usted puede ser el portavoz de todos los comunicadores para que no solamente el presidente sino también el propio ministro de salud ponga un poco más los pies sobre la tierra y puede empezar a fluir y completar ese 70% mira los programas se han hecho y por eso precisamente que faltan tan pocas personas para llegar al 70% como segunda vacuna incluso yo diría que interpretando realmente lo que es la pandemia hacia el futuro es la decisión que tomó aquella del ministerio de salud de gabinete de salud cuando autorizó la tercera vacuna cuando ahora algunos países la mayoría de los países ahora que van a entrar la tercera vacuna ya nosotros estamos bien avanzados en esa etapa o sea fue una decisión muy sabia y que ahora todos reconocemos que fue correcta en su momento yo tengo entendido que va a haber ahora una ofensiva en esa parte nosotros y lo digo aquí y es una primicia que doy en el día de hoy nosotros como INDRI vamos a reunirnos con el sector salud de la provincia de Duarte y de la región pero básicamente la provincia de Duarte y por parte del INDRI nosotros vamos a darle un respaldo con movilidad y con personal para tratar de que realmente la provincia de Duarte alcance ese nivel 70% bueno ingeniero vamos a hacer una ofensiva en los próximos días como lo hemos hecho en otras provincias es una buena noticia que las entidades aunque sean de diferentes áreas se apoyen claro que sí hoy el presidente estará con una agenda bastante apretada estará en Santo Domingo estará en Bonao en la provincia Monseñor Noel Roberto desde hoy hasta el domingo el presidente va a estar visitando cinco provincias hoy hoy precisamente me imagino que usted lo va a acompañar en algunas actividades pero antes de irme me gustaría saber cuándo el INDRI va a dar el sueldito 13 ya está esperando bueno entonces es un 14 también nosotros y un 15 nosotros estamos trabajando estamos trabajando para dentro del orden que ha establecido el gobierno nosotros estar listos para cumplir con ese compromiso que tenemos con nuestros colaboradores del INDRI me gustó esa pregunta mucha gente claro eso va a estar hay un programa establecido un protocolo la tarjeta de Bono Davineño que quiero reiterar mi felicitación a Doné Cabrera excelente idea pero el año pasado hubo muy mala distribución muchos compañeros se quedaron con 10 15 tarjetas este año como se va a ver si eso pasó eso fue pero fue un caso aislado y tú tienes que entender un programa por primera vez que se implementó en el país eso eso ni siquiera hay que hacer eso es mínimo ni hacer referencia fueron algunos casos aislados la gran mayoría realmente y se hizo un trabajo incluso de beneficiar porque eso dinamiza el comercio también todo el comercio todo el sistema por eso le digo felicito a Doné Cabrera pero el asunto es ya cuando comiencen repartir la tarjeta que me parece que ahora lo van a hacer a principios de diciembre ya tengo entendido que creo que por ProSoli por Superate por la oficina de Gloria Reyes en base a las informaciones de Suben las informaciones que tienen ya ellos tienen un esquema de trabajo y vienen trabajando de hace semanas meses o sea que tengo entendido que eso a tiempo le va a llegar a cada familia fíjate que se está haciendo un criterio no sobre la base de partidos políticos de simpatía política y nada simplemente sobre criterio de lo que son los niveles de pobreza a los más un millón setecientos es que está programado un millón setecientos pero además ya el gobierno lanzó la navidad del cambio claro además Roberto además Roberto de amigos televidentes Paola ¿dónde estaba? ah estaba estaba de parranda Paola Estrella vamos que tenemos que además en torno a las tarjetas de navidad a los bonos navideños tú sabes que es uno por personas cuando usted tiene la tarjeta usted debe llamar al banco y acreditar su número para activarla para activarla entonces el tema es la distribución ¿quién se lo van a dar? pero fíjate es que tiene que llegarle precisamente que califique el que califique no hay otra manera personas que están nombradas en el estado o personas que tengan incluso propiedad múltiples propiedades a su nombre pues el sistema automáticamente lo rechaza entonces esto como tú dices que varias personas se quedaron con con esas tarjetas bueno pues casos aislados como dice el ingeniero Almedo Cava pero lo importante es que lleguen esos recursos a esa masa más desposeída del República Dominicana eso me llega y hay varios programas incluso hay un programa de alrededor de reparación y de pintura además si no el presidente empezó pintando de medio millón de la primera casa si claro y usted ¿cuántas casas ha pintado? nosotros estamos trabajando el INDI tiene su programa pero nosotros el presidente empezó pintando nosotros pero hay que ver hay que ver si eso es su función nuestro que tú no has visto en la gestión nuestra conflictos problemas mayores con el recurso agua ninguna parte del país si no por eso le digo que nosotros estamos trabajando con todos los productores asociaciones con la Junta Regante asociaciones de productores con los ganaderos con los productores de bananos con los productores de arroz o sea realmente nosotros nosotros somos los que garantizamos el agua para que alrededor de 5 millones de tareas 5 millones de tareas del país que están bajo riego puedan tener el agua suficiente para producir los alimentos que den la garantía de la seguridad alimentaria esa seguridad alimentaria que el gabinete agropecuario nosotros garantizamos que el pueblo dominicano va a tener la navidad de ahora en esta navidad la navidad del cambio ingeniero ya para irme me están escribiendo la pregunta usted como presidente del partido y una figura emblemática del PRM y que dicen que es lo que pasa con Alex y el senador Franklin Romero si usted quiere no las responde no pero yo puedo contestar hay problemas mayores eso no no hay ninguna a veces son amigos no no porque a veces claro pero solamente hay que remontarse a la campaña del día 6 eso no es de hoy la campaña pasó no pero hay unas dificultades es que a veces con un proceso se puede interpretar nosotros siempre discutimos todos los temas que tienen que ver con la provincia yo le aseguro que a eso no es tema de preocupación no hay preocupación ni para militares señores nos vamos a la pauta